Música Ok Google, enciende las luces De acuerdo, encendiendo las 8 luces Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches No importa donde estén, les mando un gran saludo Y pues si muchos de ustedes han visto Mi canal en los últimos videos Sabrán que hoy me voy a casar Hoy es primero de marzo Y los estoy saludando desde el carro porque tengo varias actividades Ya tomamos un cafecito mañanero Con mi mamá y con mi hermana Y ahora vamos a almorzar Y de ahí me van a acompañar en el resto del día Para prepararme para este evento Así que si ustedes no están suscribiendo al canal Les recomiendo que se suscriban para que puedan ver Todos los videos que suban Y sigamos con esto Ya estamos acá, ya llegamos a donde vamos a desayunar Un rico almuerzo Y quiero aprovechar para agradecerle mucho A todas las personas que me han estado escribiendo Me han estado mandando sus buenos deseos Gracias por seguir el canal, gracias por seguirme Y aquí los voy a mantener al tanto de todo Este vlog se va a convertir un poquito En un couple vlog Pero bueno, la transformación va a ir siendo poco a poco También voy a seguir hablando de tecnología Pero quiero agradecerles mucho Qué chido que se preocupan Y qué chido que me escriban amigos Así que igual si quieren escribirme ahorita Pues aquí déjenlo abajo en la caja de comentarios Cuéntenme lo que quieran Mándenme sus buenos deseos Cuéntenme si están casados Cómo les ha ido Y pues vamos a ver cómo me va en este día Tan importante para mi vida Ahora sí, panza llena Corazón contento Y es momento de ir a comprar algunas cositas Para los perritos Así que Petco time Listo amigos Ya andamos aquí a una de mis tiendas favoritas Vamos a ver qué se nos pega Estoy de vuelta en el auto Terminé de desayunar y me fui a la casa Comencé a editar el video que estoy grabando justo ahora Que pues quiero compartirlo con ustedes lo más rápido posible Con todos mis amigos que no van a poder asistir al evento Pues quiero compartirlo También quería platicarles que esta semana Inicie con mi canal Con mi canal de blog de tecnología Aquí abajo les voy a dejar en la descripción la página Para que vayan Se suscriban al newsletter Y pues si les gusta todo el tema de la tecnología Dispositivos que usamos todos los días Smartphones, tablets y demás Ese es el lugar indicado para ustedes Voy a estar haciendo publicaciones dos o tres veces a la semana Como amigos aquí me encontré a un señor que siempre le compro pan Estamos aquí en la esquina de Politécnico Y ¿Qué calle es esta? Ricarte y Politécnico Así que les voy a mostrar un poquito de lo que vende el señor Vengan y cómpranle porque son una chulada sus panes Muchas gracias La verdad que es una muy buena calidad el pan Lo traemos de mero a Cámaro, Guanajuato Manejo dos marcas Lo que es el Triunfo y Lirio La verdad el pan es de muy buena calidad No sale veniendo aquí si no fuera de buena calidad Bueno pues yo lo garantizo Siempre le compro muy buenos pares Así que ya saben amigos En Ricarte y Politécnico pueden venir a comprarle Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Qué onda amigos? Pues ya estoy aquí donde va a ser la ceremonia Ya tenemos aquí a bastantes personas esperando Sila me parece que está resolviendo unos temas administrativos Y a las 7 y media llega la jueza Así que estamos a punto de comenzar Cuento con la presencia de mi mejor amiga Gimie Tick tock, the clock keeps ticking I don't know what I should do and I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures of when we used to dance But now I don't know where you are I miss you so bad, won't you come back to me I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances, I know that I am too late I'm thinking of you, I'm thinking of you I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too Now it's too late, now it's too late I'm out of time, but I'm still thinking of you My heart keeps on bleeding, I have scars, but what's the healing, they're all there because of you It's my fault, it's my fault, I messed it up I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too Now it's too late, I know it's too late I'm out of time, but I'm still Well, it's a good thing, in this moment, Silvia and I are married and wife We're very happy, we have a good part of our family here We're enjoying this like any moment inolvidable in our lives And I thank you very much for watching us and watching us through the camera Now we're going to eat a little bit of relax and enjoy this moment I'm going to be back with us